bueno acá estoy haciendo cadena frita bueno preparando la moto para cuando podamos salir sacamos la cadena de la moto pegamos una buena lavada obviamente saca la mugre del último viaje la lavamos con nafta bueno acá como verán he convertido en mi garage en el taller acá en la máquina de lavar le pegamos una buena lavada con nafta, allá todavía se ve la traba y una vez que se limpio bien grasa de chancho una pequeña calentada entibiada para que se ponga finita la grasa y se metan los pernos no mucho más que eso para no quemar los horning porque esto tiene horning así que bueno les quería compartir eso